Gonzalo Rivas es el anhelo cívico de un México ético y consecuente con las demandas de la sociedad desde las distintas voces que conforman el coro nacional. Con esa determinación se reconoce el valor, la solidaridad, la entrega, el amor de los mexicanos y mexicanas que en su heroica lucha diaria permiten el avance del país y la permanencia de los principios que nos dan sentido como nación. Se reconoce a los ciudadanos y ciudadanas honrados y dignos y además valientes. Los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte, los valientes conocen el sabor de la muerte sólo una vez, dijo William Shakespeare. De esa talla fue Belisario Domínguez, de esa talla han sido los héroes anónimos de todos los días. Muchas gracias.